No manches, güey. Ese miti que paga el parqueadero. Churrería del Moro, acá en la Condesa, antes que nos caiga la tormenta y miren lo que estamos comiendo con suelito, son como rellenos de helado, exquisito, ahí están, ahí están y pedimos unos churros que vienen bañados, por decirlo de alguna manera, en azúcar con canela y azúcar normal, están increíbles, también tienen chocolate caliente, pero lo más rico es esto, miren, vean estas sillas, si se alcanzan a ver ahí, son sillas mecedoras, ay, churrería del Moro aquí en la Condesa, tienen que venir, esto me recuerda a algo. Vean nada más estamos en la Condesa, miren como sirven los tajitos. Ese taco está bueno, ese taco, ese taco. Mira, no, muy bien, es de pastillas. Nos encontramos en el Parque México, cuéntanos la historia de este Parque Zipinska. Bueno, este parque es uno de los parques más antiguos de la Ciudad de México, tienen las construcciones más viejitas, de hecho son las que se han visto más afectadas con el terremoto, pero tiene, bueno tiene, este parque es nuevo, esta parte de los perritos porque es una zona donde muchas personas tienen perritos, entonces está muy padre para pasear, los fines de semana se ponen de aquel lado, artesanos, hacen, ves que hay como una especie de esplanada, hacen shows, incluso bailes, bailan el, un baile de Veracruz, el, caray, se me fue el nombre, pero me he de acordar. ¿El Veracruzense? No. Acabo de poner el nombre. Este, ya bueno, es como el Veracruzense y la verdad bueno, está muy simpático, hay muchos cafecitos, restaurantes y afines, no hay verde. Ya fuimos nosotros a un cafecito, ¿cómo se llamaba? Fuimos al Peltre. ¿Al Peltre? Al Peltre. ¿Qué comí yo? Huevos motuleños y una concha. ¿Una concha? ¿Te gustó que haya comido la concha? No sé, ¿te gustó a ti haberte comido la concha? Me encantó la concha. Ya. Bueno, estos monopatines los encuentras en diversas partes de la ciudad y se activan a través de una aplicación, cualquiera los puede tomar, entonces cuando se está acabando el tiempo solo las dejas plantadas en la ciudad y las puedes ocupar, que bonito. De mi país se la robaría, pero bueno. Acá igual creo que mi instinto chilero también me está llamando para que yo me robe la monopatina. Ah, pero no, necesito la aplicación. Digo, está padre, pagas una anualidad y puedes recoger tu bici en cualquier cicloestación, la dejas en otro lado, tienen un tiempo máximo de 40 minutos. Es como para que justamente no hagas lo que querías tú, llevarte a la casa, sino que a fuerza la tienes que dejar en alguna otra estación. No me la puedo robar. O sea, poder, poder sí, pero la verdad las agujas que es donde meten a los presos extranjeros y la parte de migración está bastante fea, no te lo recomendaría. Mete sus imbases de pet y este te da un dinerito. Un poquito, pero para el chicle. Pero bueno, eso me motiva que la gente pues... ¿Aluminio? Oye. Ok, regresar. Aquí puedes donar, ¿eh? ¿Quieres donar algo? Sí, me voy a poner mi corazón. Nos encontramos en una de las estaciones de la eco bici y no sé qué tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer, Sepinska? Por favor, con una eco bici y coloca tu tarjeta aquí. O sea, no hay que leer las instrucciones. Pasamos, Sebastián. A ver. A tu derecha. ¿Aquí? Ajá. ¿Qué le pongo? Pégala. Tome la bicicleta asignada, la 19. Vamos, vamos a la bicicleta 19. Ojalá que no sea muy de mujer. Claro, porque son todas distintas. ¿Es como carajo ese cual es la 19? También hay que leer. Aquí está. Aparte, por si no supieras leer, para la de Conalef, hay un poco titilando. Ah, perfecto. Los demás están en rojo. Levántala. ¿Levanto? ¿Qué cosa? La bicicleta. Ah, la bicicleta. ¡Órale, güey! ¡Órale, güey! Acomoda tu asiento a tu altura. ¡Órale! ¡Tengo mi bicicleta mexicana! ¡No mames, la neta! ¡Qué higle, nos vamos! ¡Uhú! Los gatos de no matan a nadie, Sebas. Sebastián, ¿es en este sentido? ¡Órale! Yo quiero una de estas tarjetas. Tengo que inscribir, voy a ir a buscar la mía. Terminé mi viaje en bicicleta y ahora la voy a guardar. ¡Ay! Los dos cachitos, en los dos hoyitos. ¡Chuta! Estoy quedando mal. Cualquiera diría que no vaya a tener hijos. Ahí está. ¡Listo! Bicicleta, se cayó el mango, y ahora rompemos la energía. ¡Ah, mentira! No manches, mira donde estamos. En la famosa calle Amores. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. Ahí está, ¿le ven? Ahí, ahí. Nos encontramos en la famosa calle Amores, donde vivía Arjona, piso 6, cuarto 28. ¡Wow! Increíble. Vamos a buscar el piso 6, cuarto 28. Se nos viene la tormenta. Tome su cambio y su pase de salida. Hemos llegado hasta la taquería del Huequito. Aquí en Taquerón ya nos comimos los primeros tacos. ¿Cómo se llaman estos? Al Pastor. Al Pastor. Y son de esa bola que se alcanza a ver ahí. Sí, tipo chaguar. Y aquí están todas las salsas. ¿Y alguien se enchiló? Oye, pero están extremadamente picantes. O sea, quise probar la menos picante, pero está extremadamente picante. O sea, la más picante me haría picar literalmente como huevo picante. Ha llegado ya mi burro mexicano. ¿Qué estás comiendo tú? ¿Nopales? O sea, es cactus. Aquí en México no se pierde nada. ¿Cactus? A ver. ¡Órale! ¡Asado! ¡Cactus asado! Ajá. Nopal se llama. ¿Nopal? Nopalito. Nopal Arjona. Nopal, no palitará donde no. Y este es el burrito. ¡Burrazo! Vamos a ver cómo está. Esto me parece una genialidad. Ojalá copiáramos toda la idea. Miren lo que dice ahí. Dog Parking. Ahí lo alcanzan a leer. Dog Parking. Un parque aéreo de perros. Entonces tú dejas tu perro aquí amarrado. Y te vas al supermercado. Hacen las compras. Ahí está. ¿Ven? El parque aéreo de perros. Madre te roba el perro. Ahí quedan tranquilitos. Así que me parece una súper buena iniciativa. Otra cosa más increíble que me gusta acá en el DF. ¡Suscríbete al canal!